Es el momento de hacernos oír en un solo clamor Es el momento de echar a volar una nueva canción Desde todos los confines Desde cada corazón Es el momento de alzar la voz Es tiempo de comenzar a rezar una misma oración Es tiempo de que dejemos atrás toda separación Para que al fin seamos unos y se haga oír nuestra voz Un solo canto Y un solo corazón El tiempo es hoy Eleva tu voz Que llegue a los cielos Tu canción de amor Haces allá Un grito de paz Que juntos Seremos más Tan solo juntos se hará realidad Nuestro sueño mayor Tan solo unidos podremos volcar un mañana mejor Desde la cima más alta Al más oculto ritmo Todas las voces 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 Haz estallar un grito de paz Que juntos seremos más Que el tiempo es hoy, que lleva tu voz Que niega a los cielos, tu canción de amor Haz estallar un grito de paz Que juntos seremos más Desde cada lugar, desde cada nación Desde la soledad, desde cada rincón Desde la realidad, desde nuestro dolor Desde el centro que para la lástima del sol Que se extienda por toda la paz Que penetre en cada corazón Que junto a todas las voces Lleguemos a Dios Lleguemos a Dios El tiempo es hoy, que lleva tu voz Que llegue a los cielos, tu canción de amor Hace estallar un grito de paz Que juntos seremos El tiempo es hoy, que lleva tu voz Que llegue a los cielos, tu canción de amor Hace estallar un grito de paz Que juntos seremos más Lleguemos a Dios Que juntos seremos más Lleguemos a Dios Que juntos seremos más Lleguemos a Dios ¡Suscríbete al canal!